Salen con Machayo, dice así, dice uno Mi ranchito quedó abandonado, desde que te fuiste muy triste quedó mujer Y en acá donde en amor nos dimos, está tan solito, desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba en naranjo, donde nos sentábamos a platicar mi amor Por no verte se fue marchitando, y se fue secando, igual que mi corazón Ya no vendrá, y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar, y hasta los campos me preguntan cuando vuelve Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá, lo más seguro es que ya no regrese Tres cartas ya van que te mando Y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las has leído, porque no te causa ninguna preocupación Ya no vendrá, y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar, y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regrese 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 Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte y has cambiado de dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo y ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Se amanece y no se miran las estrellas Y oscurece y nunca brillan para mí Una radeona y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Ayer la vi por la cara Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Y de mi pecho no verla Mejor me di media vuelta Tal vez debería perdonarla Ayer vino por mi casa Que le te diera la mano Claro que voy a ayudarle Porque no soy hombre malo Después que cure su herida Luego se me larga el diablo Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Y de mi pecho rodearla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Sale por aquí Esa es bonita Bonita canción Bonito el tema Como no, gracias Aquí tenemos peticiones Compachayo Aquí el caballero Está pidiendo por ahí Un tema bonito Claro que sí Complacemos rápidamente Con los 500 novillos Compachayo Sale y dice Más o menos 500 novillos Cuando salimos de aquí Alcanzar Con la fuerte noviada Cuántos trabajos pasamos Por aquella gran llanada Por aquella gran llanada Más o menos 500 novillos serán Todos finos y livianos Todos finos y livianos No nos pudieron parar Entre veinte americanos En los llanos de palomas Se sotó un toro Bragado El capora lo lazó En su caballo a mi lado En los llanos del piru Se sotó un fuerte aguacero Para poderlo parar Para poderlo parar Que formamos tiroteo Al llegar a la estación No hallabamos que decir Y es que el vaquero más joven Se acababa de morir Se acababa de morir La mamá de aquel vaquero Le pregunta el capora Que razón me da de mi hijo Que no lo he visto llegar Señora si le dijeran Señora si le dijeran Se pusieron a llorar Su hijo lo ha matado un toro En las trancas de un corral Ya con esta me despido Ya no tengo que cantar Estos versos los compuso Filibarrio el capora Sale Gracias Ahí van los 500 novillos para ustedes Esta bonita noche Claro que sí Continuamos ¿Cuál sigue? Sale pues El pavido novio lo dice más o menos De esta forma compasayo Vamos a empezar Vamos a empezar Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Y así le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido y pavido navido donde está tu esposa navida Compriéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido y el cordón de churumbe El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo, buenas piernas para correr Bienvenido y pavido navido donde está tu esposa navida Compriéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido y el cordón de churumbe El que anda enamorado y no tiene que gastar Que le eche un jarro de agua como cuero a remojar Bienvenido y pavido navido donde está tu esposa navida Compriéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido y el cordón de churumbe Ya me voy para Chihuahua a ver a las chihuahuenses A ver si bailan las cuero o las saco de las greñas Bienvenido y pavido navido donde está tu esposa navida Compriéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido y el cordón de churumbe Si él está con él, si él está con él Esta es la loba del malo y gánse Con él, con él, con él Ahí va la loba del mal, le dicen los que la vieron A mí no me importa nada y a mis burros se murieron Ahí va la loba del mal, le dicen los que la vieron A mí no me importa nada y a mis burros se murieron Que dice, y hasta te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se va a decir Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde corretió la loba, todita las catinas Que dice, y hasta te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una amiga chimolera al salir de su jacal Le dice a sus compañeras ahí va la loba del mal Una amiga chimolera al salir de su jacal Le dice a sus compañeras ahí va la loba del mal Que dice, y hasta te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Ahí va la loba del mal Le dicen los que la vieron A mí no me importa nada Ya mis burros se murieron Que dice, y hasta te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Que bonito, que bonito Que bonito